Música Esto siempre ha sido igual, las previas siempre han sido igual, siempre ha sido una fiesta acá en el barrio Vial, en todos lados. Esta gente son amigos y amigos de amigos y amigos de amigos de amigos, o sea, vamos reuniendo buena gente, que nos juntamos y todos somos amigos y pasamos un buen momento. Acá son las mismas caras, como te digo, Argentino A, están las mismas caras de siempre. Música Siempre hay color, siempre hay fiesta y la verdad que siempre la pasamos bien, nunca, ni los resultados, los bombos, siempre. Era fácil ser hincha de Boca, River, Rash, independiente, ver que ser hincha de Atlético en los momentos difíciles. Y ahí vamos a lo largo de las previas nosotros, los momentos difíciles. Y ahora lo disfrutamos, los hermosos momentos que vivimos. Música 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 Esa es lo que no puede faltar ante los partidos, pero bueno, esta es especial, es tradicional, tiene muchísimos años, nos juntamos desde que tengo ese razón, en esta casa siempre nos recibe bien a todo el hincha de Atlético. Música La idea es esa, venir a una previa con amigos de siempre, de años de la cancha y poder darle un poco más de carnaval, un poco más de fiesta, lo que estamos acostumbrados. Música No lo haces en el Vial porque cuando juega Atlético es un día distinto, juega el Gigante del Norte y hay que hacer algo y ese algo es juntarse con un amigo que es una familia de Atlético. La Empanada de la Ramonita que tal? La Empanada de la Ramonita, un espectáculo, la Ramonita es un amor la verdad, lo mas grande que hay. La Empanada de la Ramonita.